...estamos en el edificio Torre de Cristal... ...en la zona norte de Madrid, en el Paseo de la Castellana... ...mide 250 metros y tiene 52 plantas... ...su categoría energética es la mejor, categoría energética A. Recientemente el edificio ha sustituido las luminarias anteriores... ...que eran luminarias de tubo convencional de fluorescente... ...por un sistema que es mucho más moderno, sistema LED... ...que además de ser mucho más eficiente desde el punto de vista... ...del consumo energético, ha hecho que la iluminación... ...dentro de nuestra planta sea mucho más flexible. Para nosotros a nivel usuario nos ha permitido... ...el poder ser totalmente autónomos... ...ya que a través del sistema Interact podemos... ...luminaria por luminaria, jugar con ellas de manera totalmente independiente... ...y podemos adaptarlo a cualquier espacio... ...de los que contamos en la oficina. Podemos llevarlo hasta momentos determinados... ...hay días en los que... ...se necesitan más iluminación o menos iluminación... ...en una zona de la oficina... ...e instantáneamente puedes acceder... ...a la aplicación o al formato web... ...con el que se modifica la iluminación... ...es muy intuitivo, es muy fácil... ...y una vez que se conoce... ...cómo está programado todo... ...y cómo se ilumina cada zona... ...es sencillo actuar sobre esas zonas... ...en el momento en el que se demanda. Hemos actuado en el alumbrado funcional de toda la torre... ...lo cual ha supuesto 6.800 luminaria aproximadamente... ...y también 500 botoneras inalámbricas... ...que no hace falta ningún tipo de cableado. El mayor reto ha sido acometer todos los trabajos... ...con la planta abierta... ...los inquilinos estaban realizando su actividad normal... ...entonces teníamos que coordinar los trabajos de instalación... ...y de puesta en marcha... ...durante su actividad habitual. Mutua Madrileña quería un solo proveedor... ...que fuera capaz de dar un llave en mano... ...para englobar todo el suministro del material... ...la puesta en marcha del sistema de control... ...el propio sistema de control que fuera... ...supro intuitivo, no sólo para ellos como propietarios de la torre... ...sino para cada inquilino que lo pueda usar... ...como él quisiera. Nosotros quisimos hacer una oficina... ...que fuese muy cómoda para los trabajadores... ...que tuviésemos una buena calidad de vida... ...ya que pasamos mucho tiempo aquí en la oficina.